El Banco Central de Nicaragua dijo que pese a la desaceleración internacional, el crecimiento económico nacional va del 4 al 5% en el 2022. Como veníamos de un momento de reducción de actividad porque el confinamiento o la desaceleración que hubo en muchas de las actividades, especialmente de servicio, por miedo al contagio, eso redujo el ingreso, pero vino esa recuperación rápida, muy rápida de la economía y ahora en el 2022 estamos creciendo, pero ya a una tasa más moderada. Los datos que vamos a presentar es que al mes de junio ya la economía está creciendo en el acumulado en actividad económica 4.9%, eso significa que en términos de valor agregado estamos creciendo al 5% al mes de junio, de un 10% a un 5% continúa siendo una tasa muy positiva, utilizo el muy positivo porque realmente un 5% en un mundo que se está desacelerando fuertemente es una tasa muy buena. La agricultura y el sector turismo son los principales sectores de crecimiento económico. La agricultura crece a 2.9% al mes de junio y que el sector que más está creciendo es el sector de hoteles y restaurantes en un 20.1%, luego el sector de comercio en 9%, transporte y comunicaciones en 5.7%, explotación de minas y canteras 9.4%, industria manufacturera 6.5% y la intermediación financiera en 4.5%. Es importante ver que mientras el dinamismo económico post-pandémico estuvo descansando en los sectores de actividad primaria, ahora después del aterrizaje de la economía viene siendo el sector comercio, servicio el que ahora está repuntando y que había sido el más castigado previamente. Pero lo que nosotros observamos es que la economía está respondiendo bien y luego cuando analicemos el conjunto de indicadores veremos que así es y esperaríamos nosotros entonces que este comportamiento continúe. El aterrizaje podría ser al final de un 4% del año y por eso es que nosotros, el Banco Central, desde inicios de año, estimamos el crecimiento económico para Nicaragua en el año 2022 de entre 4 y 5% y mantenemos esta estimación hasta que la información nos indique otra cosa. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.